Sabes, hoy conocí a una persona perfecta Tal vez, como dice mi media naranja Bueno, la cuestión es que es tan importante para mi No importa pase lo que pase, siempre voy a estar contigo bebe Malpica, siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré, no importa pase lo que pase Siempre te tendré entre mis brazos, te amaré con todo mi corazón Recordaré aquellos momentos en los que tú y yo pasamos Recuerdo aquella discoteca cuando nos conocimos por primera vez Recuerdo aquellos momentos inolvidables cuando tú bailabas Estabas con tus movimientos, bailabas, eras una gana Tal vez, diciendo muchas cosas Eres una bella princesa, la que quiero contigo Vas a ver el resto de mi vida, te amo más que a mi vida Te amo con todo mi corazón, desde que te conocí Mi corazón siempre empezó a latir Y sabes tú, que eres la única inspiración de mi canción Para que siempre estés a mi lado, porque te quiero y te amo Desde mi corazón siempre te amaré Recuerdo aquellas noches fantásticas la que pasé contigo Aquellos momentos no recuerdas Aquellos momentos fantásticos cuando tú me decías que me querías Oye bebé, dame duro que soy una loca para ti Una loca, tú amame a tu mujer lo que tú quieras Pero soy contigo para siempre Me prometiste tantas cosas Hoy en este instante lo estamos cumpliendo Metas para siempre, metas con todo Tenemos muchas metas, las que vamos a cumplir Oye bebé, tú sabes que te quiero Eres la única razón en mi vida La que quiero contigo pasar el resto de tu vida Desde que te conocí, mis días fueron felices Mis días contigo las conocí, mis días hoy en este instante Solamente sé pensar en ti, solamente sé pensar Hoy, quiero que no te vayas nunca de mi vida Hoy quiero que te quedes a mi lado para siempre Y estés conmigo, compartir momentos felices Alegrías, tristezas, juntos estaremos contigo Contigo estaré, por siempre Eso no lo dudes de mi amor Que yo te amo, que yo te amo Lo sabes bien, yo te amo para siempre No es una cosa de chicos, chivo los pensamientos Yo te amo con todo el corazón Me enamoré por primera vez Hoy en este instante, tú eres mi vida Mi corazón, la que quiero formar una familia Para siempre, estar juntos Hasta ancianitos, estar juntos Viejitos, al darte la manda Pero sabes que tú eres mi princesa La un carazón de mi corazón La que quiero, mi corazón, la de por ti Y tú eres mi única ilusión Al que quiero con todo mi corazón Desde que te conocí Te marchaste en mi vida Marcaste su destino Hoy solamente te tengo a ti Y quiero compartir mi vida entera Mi juventud, no importa Pase lo que pase No importa que seamos diferentes O de clases sociales O que tu padre o tu madre Que nos digan Que no podemos hacer la vida a nosotras A pesar de todo eso Sé que saldremos juntos Y haremos una vida nueva Donde seremos tú y yo Donde seremos solamente tú y yo Te amo bebé Te amo amor